que chulada y está todavía el humito saliendo quédense a ver todo el vídeo es todo lo que vamos a ocupar ok aquí tenemos un lomo de cerdo y aunque bonitos este hay una capita aquí de nervio y quitárselo si no digan el carnicero que lo quiten por ustedes entonces vamos a sonar lo primero yo voy a usar el sazonador chuchemán blanco porque está bien rico para todas las comidas ponemos por la parte de abajo por las orillas por acá y por la parte de arriba así mero si no usen el sazonador de su preferencia listo si vamos a dejar reposar unos 15 minutos ahora si vean cómo quedó ahora la vamos a bañar con la salsa la gourmet de productos chuchemán vean nada más que bonito ahorita van a ver qué bonita salsa la abrimos vean aquí se ve todas las todo como están las semillas vean nada más eh vean nada más que chula ok ahí está le vamos a poner así esta pica mucho así que van a tener que tener mucho cuidado lo bien espesita pero así la tallamos lo tienen que usar un guante porque si lo hacen sin guante se van a pegar una enchiladota para que vean que mi salsa no nomas son para para poner en las comidas también se puede cocinar con ellas vamos aquí muy bien ahora si vean cómo está dejamos las semillitas en la parte de arriba y vamos a dejarlo reposar otros 15 minutitos en lo que se va calentando el asador ok vean nada más qué bonito está ya reposó sus 15 20 minutitos ahora lo voy a poner otra vez ya saben que yo siempre uso el zarandeador pero hay otro truco más que vamos a agarrar vean nada más que chula y de aquí voy a poner el donde se hace la pizza esto es para que las semillas no se caigan cuando estemos volteando el lomo vean nada más eh vean nada más puros buenos tips agarran conmigo porque eso de las navidades y siempre horneado horneado no no tenemos que cambiarle ya entonces ahí está listo lo llevamos al asador ahora sí igual como siempre lo hemos hecho la ponemos aquí no lo hemos hecho la ponemos al asador ahora sí mismo fuego medio no lo vamos a poner a fuego alto fuego medio ahorita le seguimos no más que chula ahora lo que vamos a hacer para que quede de ese mismo color vamos a quitar el screen de la pizza porque ya no se va a caer nada esto ya no se va a caer lo acomodamos le vamos a dar una vuelta para que se dore igual que quiera aquí está ya no se va a caer nada más eh este crunchy la costrita vean del otro lado ok ahora sí apagamos el asador y ahí está y huele riquísimo eh lo vamos a despegar de aquí lo vamos a poner en este traste porque lo vamos a dejar que repose y aquí lo tapamos con papel de aluminio vamos a esperar unos 5 a 7 minutos antes de cortar así pasado el tiempo vean no más eh vean no más vean no más qué bonito eh riquísimo ahora sí vamos a cortarlo frío que bonito no más Ahora sí, vamos a probarlo. Y todavía con el humilde, mira, si ven el jugo. Riquísimo, no hombre, está fenomenal. Ustedes lo van a acompañar con lo que ustedes quieran. Aquí yo ahorita lo estoy haciendo así nomás. Porque ahorita ya son las 3 y media de la mañana. Porque trabajamos, hacemos los videos en la madrugada. Pero está, mira nomás. Todo ha sido lo mismo. Fenomenal. Si te gustó mi video, por favor dale me gusta. Compártelo con todos tus amigos. Aquí en la cajita de descripción. Bueno, te voy a dejar todas mis redes sociales para que me sigas. Y aparte le podemos poner un poquito más de salsa la gourmet. Vamos, que chula. Agárralo. 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 El mismo nombre está fenomenal. Así que hasta la próxima. Mucho más. Adiós. Chuchemar. Chuchemar. Riquísimo. Chuchemar.